Yo tengo unos primos sordos que les gusta mucho el cuento La prima es mi jacalera, el primo pa' que les cuento Los dos les encanta el chisme, son un alambre caliente Nomás están parando orejas, pa' ver qué dice la gente Sabías que la vecina anda saliendo con el lechero ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso yo no me lo creo Sabías que Dona Tacha ya trae de novio a un policía ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso no me lo sabía Que la vida de la esquina se le escondiera a su resbalada ¿Qué qué? ¿Qué qué? Más o menos sospecheaba Yo tengo unos primos sordos que les gusta mucho el cuento La prima es mi jacalera, el primo pa' que les cuento Los dos les encanta el chisme, son un alambre caliente Nomás están parando orejas, pa' ver qué dice la gente Sabías que la vecina anda saliendo con el lechero ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso yo no me lo creo Sabías que Dona Tacha ya trae de novio a un policía ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso no me lo sabía Que la vida de la esquina se le escondiera a su resbalada ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso no me lo sospecheaba Yo tengo unos primos sordos que les gusta mucho el cuento La prima es mi jacalera, al primo pa' que les cuento Los dos les encanta el chisme, son un alambre caliente Nomás están parando orejas, pa' ver qué dice la gente Sabías que la vecina anda saliendo con el lechero